Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero De estrellitas y duendes Magaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeleble Como mancha de acero No se olvide el idioma Cuando dos hacen amor Me tosté en tus menillas Como un sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Yo bailo mi bachata Con mi muchachita buena Bachata que me arropa En la piel de una nube Como un manto de estrellas Y bailo mi bachata Con mi muchachita linda Bachata de horizonte Bachata de esfuma Como un falda de arena Que eres como una amiguita Que me besa y me pica Que recorre mi espalda Y se acueste en mi barba A estudiar geografía Eres como un trapecista Que atraviesa mi lengua Y tu circo de flores Me carga y me suelta Perdiendo la cuenta Perdiendo la cuenta Dile a la mañana Que se acerca mi sueño Que lo que se espera Con paciencia se logra Nueve horas a París Viaje sin saber Y cruce por Rusia Con escala en tu boca Yo canté Tu bachata Aquí en Pucuca Pa' bailar contigo Pa' bailar Se me alegra la nota Ay sí Quiero cantar contigo Yo quiero Una bachata en Pucuca Una bachata en Pucuca Pa' soñar contigo Y en el mar las gavionas Con tu piel de abrigo Y mi bachata en Pucuca Estrellita de la noche Dime cómo, cuándo y dónde Cuándo y dónde Muéstrale que el horizonte Se vistió de azul Y se hizo cielo Que me des tu cariño Para yo quedarte Un minuto me va esta vida Para enamorarte Que me des tu cariño Como el mar en las horas Como luna en la noche Que se entrega toda Y cuando me hablas oigo Un coro de amor parado El falsete de un té Quiero pegado a tu voz Qué bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un té quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Tu amor Tu amor es tan Completamente tierno Un borrado de recuerdos Y sin saber Es en la ventana Que me abre la mañana Tu amor me parece Y no es el occidente Me clava de repente Y me convierte Y me convierte En masa que se amola A una ilusión ardiente Dime si mastico El verde menta de tu voz O le pego un parcho A mi alma Átame al pulgar Derecho de tu corazón Y dime cómo está Mi amor en tu amor Frío, frío Frío Como el agua del frío Oh, caliente Como el agua de la fuente Tibio, tibio Tibio Como un beso que cae Tibio Y se enciende Si es que acaso le quieres Tengo un corazón Mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga donde quiera Ay, 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 ay Y ese corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Vivir Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Saciar esta locura Mojado en ti Más en ti Gracias.